Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. El día de hoy les vengo a enseñar cómo podemos ganar dinero utilizando nuestro dispositivo. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, ya yo he hecho algunos de los procedimientos que necesitamos hacer para ganar este dinero. Puede ver que en la parte superior izquierda tengo $6.11. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la App Store y descargar esta aplicación. Como ustedes pueden ver, es esta que estamos viendo en pantalla, atm.com. La descargamos. Vamos a hacerlo ahora mismo. Una vez que ya se haya descargado la aplicación, solamente la abrimos. Y aquí vamos a crear una cuenta. Le damos aquí empezar y ponen sus datos, su número de teléfono y todo lo que necesitan para hacer la cuenta. Es bastante sencillo. Solamente ponen sus datos, su correo electrónico, número de teléfono, contraseña y ya. Es lo único que tienen que hacer para hacer una cuenta con esta aplicación. Una vez que ya hayan hecho la cuenta en su aplicación, le van a salir todas estas cosas que ustedes ven aquí, en la cual nosotros podemos ganar dinero solamente haciendo lo que nos pide en la aplicación. Muchas veces creando una cuenta, muchas veces descargando una aplicación, muchas veces llenando lo que es un cuestionario y así sucesivamente. Tenemos muchas formas en la cual nosotros podemos ganar dinero. Y aquí en esta parte, todos los días le van a aparecer cosas o aplicaciones o cosas nuevas que ustedes pueden hacer para ganar dinero. Si ustedes no quieren estar todo el tiempo creando cuenta o descargando aplicaciones, entran a esta parte todos los días y siempre habrá algo nuevo. Como ustedes pueden ver aquí en esta parte, el cuadro amarillo. Si le damos, estarán todas las cosas que nosotros podemos hacer para ganar dinero. Si yo hago todo esto, ustedes pueden ver que en la parte de arriba me ganaría 86 dólares. Así que aquí ustedes eligen lo que quieren hacer. Estas son cuentas reales. Deben tener mucho cuidado lo que ustedes hacen a la hora de crear una cuenta con estas aplicaciones, ya que pueden utilizar lo que es tu seguro social. Un ejemplo en los Estados Unidos o en los otros países, tu número de cédula. Y también esto puede afectar lo que es tu crédito. Así que deben tener mucha precaución antes de ustedes crear una cuenta con cualquiera de estas aplicaciones. Son genuinas, pero le van a pedir información que solamente ustedes pueden dar. Como por ejemplo, en cualquiera de estas aplicaciones te dice lo que tienes que hacer para poder ganarte lo que es el dinero que ellos están ofreciendo. Casi siempre es crear una cuenta, abrir una cuenta de banco, hacer cosas como esa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deben tener en cuenta lo que hacen. Una vez que ya ustedes hayan hecho el proceso, le va a salir aquí en la parte superior izquierda todo lo que ustedes hayan hecho. Y aquí donde dice desbloquear match, aquí vamos a encontrar algunas encuestas que nosotros vamos a poder llenar para que después, más adelante, nos salga lo que es lo que ellos están ofreciendo en esta parte. Así que deben tener en cuenta. Una vez que ya ustedes hayan llegado a una cierta cantidad de dinero, me parece que son 20 dólares. Le damos aquí al cuadro verde y te va a decir lo que nosotros hemos ganado. Y después vamos a poder pasarlo a nuestra cuenta de banco. Como ven, hay algunas que están pendientes. Eso significa que todavía no ha llegado el dinero que yo procesé. Aquí podemos ver todas las aplicaciones o todas las cuentas que nosotros ya hayamos hecho. En muchas ocasiones no tenemos que hacer cuentas, solamente hacer algunas cosas y ya. Y después nos da lo que es el dinero. Así que de esa forma, ustedes pueden obtener dinero cuando están utilizando su dispositivo. Muchas veces nosotros tenemos el dispositivo y no estamos haciendo absolutamente nada. Solamente navegando por las redes sociales y esto no genera dinero. Así que con esto nosotros podemos generar dinero adicional. Otra cosa, en el medio tenemos este botón donde vamos a ver muchas, muchas compañías que nos piden algunos requisitos. Cosas simples para nosotros poder ganar dinero. Ustedes entran aquí y van a ver un sinnúmero de cosas que ofrecen lo que tienen que hacer para ganar dinero con su dispositivo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Como les dije, tienen que tener mucha precaución a la hora de ustedes utilizar esta aplicación ya que utiliza sus datos personales. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.